Sí, así es. Bueno, nosotros hemos reunido juntamente con la directora de Cultura de la Municipalidad de Güemes y así mismo también con la señora Intendenta también y con el señor encargado de la parte de deporte, el señor Rubén Tejerina, en donde estamos promocionando lo que es, ahora ya que han terminado, las clases de los cuerpos infantiles de policía en toda la provincia. Hemos utilizado los medios tecnológicos como para mandar un WhatsApp y mostrar lo que hay en Güemes, en donde empezaron a llamar los distintos cuerpos infantiles de policía para hacer esta visita acá en la ciudad de Güemes. Y bueno, este sábado y domingo está llegando el cuerpo infantil de la Merced, el cuerpo infantil de la novena de Salta Capital y bueno, para nosotros un agradecimiento total a la señora Intendenta por toda la predisposición juntamente con su funcionario, en la cual se han puesto a disposición y para nosotros es trabajar en conjunto dos instituciones. Bien, ¿cómo se suma deporte en esto? Bueno, también el señor Rubén Tejerina, al informar a él y lo que estaba aconteciendo, se sumó en esto. Yo creo que eso es muy importante para nosotros, lo que estamos coordinando, ¿no? Y poder mostrar lo que tiene Güemes, así que el reto de deporte ya está full con su personal, con el tema de la pilota de natación y como así también el tema del albergue. Muy bien, directora, Cultura se suma, decía, a este proyecto, a esta propuesta que tiene la gente de la policía. Así es, muy contentos porque, mira, hace pocos días estuvimos capacitándonos, becados por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, ahora unificada a las áreas de la provincia, fue un encuentro internacional donde quedó muy sentado esto de que Salta es uno de los destinos más visitados a nivel nación y a nivel internacional ocupando un lugar muy importante también. Y en esto, una frase tan sencilla que acá la están plasmando, la están haciendo realidad, de que todos somos embajadores de nuestra Salta. En esto de conocer los diferentes municipios de la provincia y gustoso nosotros recibir a los diferentes cuerpos infantiles para que el salteño conozca Salta. Empecemos por casa y de esa manera nosotros poder comentar y compartir todo lo lindo que tiene Salta para el resto de la gente que nos visite. Así que agradecerles a todas las fuerzas de seguridad porque, en este sentido, formando a los niños también en valores porque uno ama lo que conoce. Entonces, que vengan niños de la Merced y seguramente van a venir más. Entablamos comunicación también con las áreas municipales de esos municipios, colaborando siempre, armando este gran rompecabezas para que los niños puedan visitarnos y ser nuestros mejores anfitriones. Así que van a estar conociendo los lugares y nosotros fortaleciendo esto de que conozcan nuestros complejos, que quiero contarles que es el segundo en tamaño, en dimensión en toda la provincia. Es un gigante dormido que estamos, por decisión del Intendente, desde las diferentes áreas, dándole la jerarquía, la seguridad, todo lo que le corresponde a eso. El Centro Cultural es uno de los mejores de la provincia, así que agradecerles. Y bueno, ya Pistán vendió mejor que yo el destino, así que agradecerles por ser también nuestros mejores representantes y anfitriones. Gracias.